Examen de detección. Palabras importantes. Términos del Diccionario de Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer. Examen de detección. Verificación de la presencia de enfermedad cuando no hay síntomas. Debido a que los exámenes de detección permiten encontrar enfermedades en estadio temprano, la probabilidad de curar la enfermedad es más alta. La mamografía para el cáncer de mama, la colonoscopía para el cáncer de colon y las pruebas de PAP y del BPH para el cáncer de cuello uterino son ejemplos de exámenes de detección del cáncer. La detección también incluye determinar el riesgo de una persona de presentar una enfermedad hereditaria por medio de una prueba genética. Aprenda otras palabras en cancer.gov diagonal español diagonal diccionario NIH Instituto Nacional del Cáncer.